El sexto comunicado de Priceverd a la opinión pública, este fue el último ya, el sexto. Esto ya era en el 99 y después, esto fue como en septiembre y en diciembre desaparecía Priceverd. Entonces, Priceverd aprovecha la invitación a participar en el laboratorio del proyecto FE, para explicar una vez más su posición en relación con la naturaleza y las funciones del arte. Priceverd empieza en el año 90. ¿Sabes que Priceverd es una cosa que aparece en el 90 y que se proyecta hasta el 2000? Priceverd en el 90 declara que va a ocupar todos los medios de comunicación. Su trabajo es de ocupación y el horizonte es la ocupación de todos los canales, y todos los de ahí del 90 al 2000. Con la estrategia de Priceverd es un optimismo delirante. Pues nada, aquí era un juego completamente pirado, pero que lo que se planteaba era el juego con el Etting Arcadia Ego del famoso cuadro de Pusán y todo ese asunto, mezclado con lo de Yuyu, que es lo de Tarzán. Lo de todo este asunto también evocaba todo un imaginario tarzanesco que nos interesaba reliar la cosa en muchas... En un primer momento Priceverd tenía muchas direcciones y una de ellas era lo de la concentración de complicación en el mínimo mensaje. Claro, aquí también había una pequeña complejidad de mensajes, porque claro, esto de lo de Gibraltar ahí y tal, la patera, no sé qué, no sé cuándo es, el epigrama, ¿no? De las tumbas romanas, ¿no? De alguna manera se estaba hablando del juego de las marcas, del juego de las señales que marcaban el juego de los movimientos entre norte y sur y eso, ¿no? En la Guerra del Golfo estuvimos muy activos, hicimos muchas cosas cuando la Guerra del Golfo. Y aquí la ves la genuina pegatina, ¿no? La pegatina que hicimos y de esto hicimos 150.000 pegatinas. Esto tenía exactamente el tamaño de la moneda de 20 duros, ¿no? Y entonces la pegabas a la moneda. El concepto era también lo que nos interesaba. Bueno, nos gustaba pegar la pegatina y contribuirla, pero el concepto este de intervenir el dinero, ¿no? La idea era siempre maximizar medios muy paupérrimos y muy precarios. Porque la idea era esa, era que íbamos de copa con la vasca, ¿no? Y no ibas a hacer ningún trabajo, ¿no? No ibas a hacer ninguna... No, de hecho estaba limitado. Estaba estrictamente limitado el tiempo que se invertía. Invertía en la concepción tanto como en la ejecución. Como en la ejecución. Si la ejecución sobrepasaba los 20 minutos, ya había que sospechar y aquello no... Claro, había un concepto de que no tenía que haber demasiada excesiva inversión. De ningún tipo. De esfuerzo, tiempo, dinero o energía. Que tenía la cosa que ser barata en... Para que pudiera funcionar. Porque la idea era la del contagio. La idea era que había que buscar una estrategia muy minimalista, posibilista, de manera que cualquiera pudiera deber de hacerlo sin tenerse que dedicar demasiado. En principio, como planteamiento utópico y radical de desmitificación del talento, no hay preocupación estilística en Priceberg. Y Priceberg básicamente consiste en su bulle bulle interior. O sea, entre mucha gente, ¿no? Es muy fácil entrar en Priceberg, como es muy fácil salir. Y lo que consiste en Priceberg es en la interacción entre personas que se da, entre los que en un momento determinado están en Priceberg haciendo una cosa Priceberg. Empieza con una especie de reflexión sobre la falta de espacio en los medios que cuentan, pero la enorme disponibilidad de los medios que no cuentan, en un sentido. Pero al mismo tiempo no está tan claro cuáles son los medios que cuentan y cuáles son los que no cuentan. De manera que en cualquier momento las corrientes eléctricas pueden modificarse de polaridad. El arte de la colocación en el sitio adecuado. O sea, tú colocas una cosa en determinados puntos de los vagones del metro, cosas que están perfectamente disimuladas normalmente, y que nadie se fija en ellas, y pones ahí un mensaje y lo pones de verdad circular. Estudiar aspectos técnicos susceptibles de aislamiento y de incorporación a una dinámica radicalmente diferente. Hasta qué punto se le podía robar al capital cosas útiles desde otra perspectiva. Y todo eso era muy bonito. Y después se financió todo con camisetas. Actun mai era... Buenas a la santa. ¿No? Actun mai era que te hagas un mai que era... Los dos éramos muy fumetas, ¿no? Y luego está el cuerpo a extinguir, ¿no? Y el espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo, ¿no? Esta era una... Una de esas sí que es una reflexión sobre la camiseta. No, y luego también hacíamos esta de Mepica España, era una muy celebrada, ¿no? Con los colores... Con los colores... Con los colores... Con los colores igualdas. Abias Corpus. Abias Corpus también tuvo mucha aceptación en ciertos... Ambientes. Ciertos ambientes. Es el... La imagen ya se ve que es el... El mafrodita. La mafrodita. ¿No? Es que... Cuando... O sea, en el año 90, cuando empezamos a pintar, es que estaban todas las paredes blancas. Es que no se pintaba. Es que en España había desaparecido elante de la pintada. Lo óptimo era comprar el periódico por la mañana. Si era... Si la cosa tenía que ver con imágenes de periódico, ¿no? Por ejemplo, las camisetas siempre tenían... Siempre eran muchas veces las imágenes que usábamos o eran simples letras de... De... Esténcil y tal, ¿no? O era para... En la calle. O eran... O eran... O eran imágenes tomadas del... Del periódico. El ideal era la noticia de esa mañana, estar haciendo la cosa correspondiente por la noche. El ideal era la noticia de la noche. La foto que salió en el país de los huesos de Asa y Zabala, esa foto, con su punteado y con su cosa, aparece reproducida sobre un lienzo, empezando por el pie de foto. Y según vas mirando hacia arriba, se va agradando la cosa hacia un cuadro barroco con 17, con su cartela, con sus sombras. Un cuadro barroco con la derecha. Un baldes leal. 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 Y esa es en ti. Desde otoño, la foto estaba muy elegida porque llevaba muchas capas, una encima de otra. Bueno, es que eso fue lo que... Eso es lo que produjo. Claro. La moda esa llevaba muchas caras puestas encima, pero ya está. Y nada, nos fuimos todos para el Corte Inglés y todos los que se nos unieron porque según íbamos dando el folleto la gente se iba interesando. Y nada, nos fuimos un montón de gente para el Corte Inglés y nada, empezamos a coger cosas y ya... y entonces vino la jefa de planta y no se puede llevar usted... Yo me cogí un tag de Opium así de grande que había. Que no podía con él. Y que eso no puede, que eso sí que no, tal. Y nos dimos cuenta de que con una carga de vídeo paralizas a todo el sistema de seguridad del Corte Inglés porque se dan todos para la cámara y que te los llevas como un autista darmelín a donde quieras, ¿no? y nada, mientras tanto todo el mundo pueda estar aquí llevándose lo que quiera del Corte Inglés. Y nada, lo que más que le habíamos metido un palo de... pues yo qué sé, pues de... medio millón... No. ...de pelas de entonces. Sí, sí, que sí, que sí, que sí. No ves tú que bolsazos, no ves tú que bolsos salía, que veinte bolsos se sacó, y se agastó por la... por la puerta que había en la Corte Inglés. Y bueno... ... 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